Atención a este monstruo que Omen nos acaba de enviar porque es una bestia, es un PC que está pensado para jugar. Está fabricado para el rendimiento total y para que mejores sus prestaciones sin necesidad de herramientas. Con solo apretar este botón, la tapa central de cristal templado se abre y puedes cambiar cualquier tipo de componente, muy fácil. Y es que dispones de espacio para actualizar tus componentes de forma sencilla. El Omen 45L ofrece una refrigeración de nivel superior gracias a su diseño Omen Creo Chamber. Y es que este sistema patentado está pensado para coger todo el aire del entorno y poder refrigerar todo el ordenador de una forma mucho más eficiente. Y es que, como dicen desde Omen, el hielo es el nuevo fuego. Y junto a su refrigeración, qué deciros de su diseño. Algo muy importante que no han querido dejar de lado porque el aspecto importa. Por eso han incorporado estas zonas RGB que brillan con una elegancia nunca antes vista. Cuenta también con 4 conexiones USB en la parte frontal y otras 6 en la parte trasera. Dos de ellas de tipo C para que, por ejemplo, los amantes de la realidad virtual como yo, pues podamos conectar nuestros visores y jugar sin problemas con una transmisión de datos de 10 GB por segundo que va volando. En cuanto a conexiones de vídeo, pues tranquilos que podéis conectar muchas pantallas. Tienes 3 DisplayPort y una conexión HDMI. Sí, pero ¿qué hay del rendimiento en cuanto a músculo este ordenador? Que bueno, pues es digamos que es el Thor de los PC. Y es que cuenta con un Intel Core i9 de doceava generación, una gráfica RTX de la serie 3000, en este caso una 3080 Ti pero ampliable a una 390. Una memoria RAM de 32 GB también ampliable. En fin, una bestia del rendimiento que cuenta con un optimizador que permite reducir los recursos del sistema que no necesitas de manera automática mientras estás jugando. Una vez que terminas de jugar, pues lo devuelve todo a su estado normal y listo. Es un PC grande y robusto. Mide pues unos medio metro y pesa 22 kilos y medio. Es totalmente un tanque. En el interior de este tanque tenemos una memoria SSD de 2 TB de almacenamiento que se puede ampliar con las vallas libres que nos han dejado por si queremos más espacio. En realidad, este PC está pensado para el gaming, pero se puede también utilizar para la edición de vídeo a 4K y ni siquiera se despegue. Capacidad, rendimiento, potencia... Se me ocurren muchos adjetivos para describir este PC, pero lo mejor va a ser que lo probéis vosotros y vosotras, porque estoy seguro de que os va a encantar.